¡Hey! Buenas a todos, aquí GoogleRs comentando y estamos de vuelta con otro mapa de los custom Custom maps Estamos aquí con Sara y Alex Hola ¿Todo bien? Casi tanto como el teclado de Sara Sí, 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 el teclado de Sara nos quiere decir algo Estaba haciendo el pinga, vale, cuidado, cuidado Eso es Ah, digo, ya me vi en por las patas, ¿sabes? No, pero te invito a hacer fresquito en esta casa ¡Eh! Una barra de pan ¡Eh! Un titán ¿Dónde? Que alguien... ¡Uff! ¿Hay paca pan? ¿Hay... ¿Electricidad en este mapa? Porque eso tiene pinta está encendido, creo ¡Hombre! Es que sería... Sí, mira Debes actuar la electricidad por aquí en el pibre 9 Ah, verdad ¿Y por qué hay luz aquí? Me cago en todo ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¡Hombre! No tiene pinta de ser muy grande, algo de dificultad tendría que tener Sí, entonces... A ver, si no es muy grande estará relativamente cerca ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? Seguramente Porque si está aquí el tan... Un perillas, cuidado con tu ojo Cuidado con tu ojo barbaro ¡Hombre! A ver, es una casa Sí, ahí que el mapa se llame Zombie House Claro, por si te digo Si fuera una mansión, pues ya te diría, pues a lo mejor es grande Es Mansion House No, Mansion Zombie Zombie Mansion Venga, voy a que tú puedes ¡Eh, me matan! Muy, muy bien No me hayas dejado echarme para atrás, ¿sabes? ¿Quién es el azul? Álex Sí, sí, se va corriendo, ¿sabes? En plan de... En plan... En plan... Yo no he sido y vuelvo como un héroe, ¿sabes? Es una escuela, ¿eh? Es una escuela, ¿eh? Ha sido... Ha sido eso, ha sido en plan de... No, no, yo no he sido Oh, estás muerto Y vuelvo, ¿sabes? Tengo ni la cara Y luego te enfadas conmigo Es verdad, estamos enfadados ¡Ah, es la mano, tío, la mano! Una cabeza ¿Cómo? Madre mía, aquí vienen demasiados, ¿eh? Vale, no tengo munición, ¿eh? Vale, abrite una puerta No tengo dinero Eeeh... abres tú No tengo dinero ni nada que da Tenemos un problema Tu 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 que te mueres Alex Alex tio que me matan Vamos a morirnos no hay munición Sara abre por favor Tengo unas subidas y unas bajadas de pin ahí ricas ricas eh Pero eso es cosa de tu conexión eh Ya he abierto por aquí nada A la caja Un Bowie me lo pillo No tengo dinero No un Bowie aquí es complicado eh Bueno o no ¿Cuánto cuesta? Lo compro o no lo compro rápido decidmelo Compratelo si es super útil Que arma mas buena eh para espacios reducidos como esta casa Un panzer reducido A ver enseñala El que Oh oh Ese si que viene bien para un espacio tan reducido Tira la caja no Me voy a comprar el cuchillo no El cuchillo Tira la caja tio Tira la caja cuchillo y la compraras mas adelante Entonces no tiene gracia Pues tu eliges Claro por eso digo elijo no cogerlo Tira el panzer Es que la voy a liar Hola 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 que me suicido Necesito una poquita Tranquilo Necesito dinero tio Estoy mister panzer Disparame Alex Disparame el panzer rig Disparame el panzer rig a algun lado Aquí aquí Disparame a mi Rápido Ahora 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 Un maxamo Ve Alex que matan Tu tio Esta denasi a culpa mia Como que no? Mierda mierda Ah coño si tengo el otro arma Alguien me esta cubriendo Vale Vaya liada No 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 Me han cerrao me han cerrao Hijo de fruta Es que no lo coge Has perdido dinero Hola No me puedo creer que no haya ganado Osea me la estoy jugando Que no hay nadie Como que no? Pero eso es dinero ahora He perdido todo el dinero que tenia Me la estoy jugando demasiado eh Pero todo para el suyo tio Colegas enserio Somos muchos y mal avenidos Hay algun sitio aqui para abrir por donde la caja Tiene que haber algo para abrir Monos Esto para aqui abajo hay una bodega aqui Que le den al cuchillo y que le den a todo Alex asi se cogen las cajas eh atento Toma Bien Bueno yo voy a recargar mi panzer rig Cuidado Sara Cuidado con que? Con el teclado Con mi panzer rig Ya nena ten cuidado con mi panzer rig Vale Y aqui no viene nadie eh Estan todos conmigo y con mi panzer rig Que es esto tio? LOL que guapo Eso que es? Eso tiene granadas no? Si LOL Cuidado Si hay via insta kill Si hay via insta kill Solo tengo eso y un panzer rig tio que quieres crear Venga Willy abre lo de abajo anda que me estoy intentando agobiar Hay cosas abajo? Salud no? Si Y arriba? Hay una bodega ahi he visto Dos mil chaval Que speedcola Eh 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 mejorar Sara abre mejorar Yo no puedo Mejora el panzer rig Mejora el panzer rig Creo que tengo un tuyo por aqui eh The power must be activated first The power must be activated first Don Es verdad Tengo un tuyo por aqui vale? Osea que la caja no se puede mover no? 5000 tio que me estas contando Y de aqui abajo ya no se puede avanzar a ningun lado no? Por lo que veo O esto es una puerta? No Es una maldita a carcel esto eh Es una maldita a carcel Es una maldita a carcel La gente no piensa esto cuando Pues Cuando construye una casa tiene razon Tiene razon Tiene mucho paka punch y demas Pero no tiene una salida Esta de salida tio Que hacemos? Coger esto Vale 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 Vamos alla Rob tu no Rob tu no Vamos a por los Tumor Roland 5000 Un 5000? Para que? Para mejorar Quiero mejorar el panzer A ver que que pasa Coño 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 eeeee A lo mejor ganamos la partida Eh? Que mierda de arma chaval Matadlos? Si te metes delante no puedo Mira casi no tardes en recargar sabes? Vale 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 Ista 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 Cubridme Cubridme Nooo En serio? En serio? En serio? No te importa me ha matado en serio? En serio? Nadie va a venir verdad? Siiii Esta con las piedras en plan moviendo Un medico Es que no puedo Nooo He comprado esto En medio de revivirte Dejame revivirle mas rapido Por lo menos Ay dios Reservate eso Que en esta casa va a hacer falta Ya ves Es una casa de locos Cuidado que te mueres Eh? Tengo cocteles molotove No tenias monos tambien? Si pero los he cambiado Ah muy bien Bueno que paso un error lo comete AHHHH Es que es eso Vamos vamos Eh 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 Tira monos molotove Quiero decir los monos Pero como los has tirado No 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 Matalos matalos Como se tira tio? Punto dobles Punto dobles Uh Donde? A ver ten cuidado eh Si Como se tiran las cosas? Con el 4 Venga venga Rob tu seis mil Que no que Rob tu no Joder Vamos 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 Cuidadoo Ahí esta no nos pilles Bueno pues ya nos he pillado Cuidadoo Vamos 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 Osea le he tirado 4 veces a la caja Para que me han salido un garbo Y me han salido mierdas tio Otra vez tio Otra vez esta mierda Otra vez esta mierda Tranquilo tranquilo Se socorre esta Eh 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 Quien tiene dos mil? Eh 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 El Alex Cuidado What? Se me ha salido del juego Que narices? Mierda A ver si se ha salido del juego A ver si se ha salido del juego Ahora no me va No me lo creo Este arma no me la compro La compro o no la compro Pero si te veo aqui En el medio del pasillo Me va a quedar la pantalla en negro Aguantad 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 sin mi No lo que jodido va a ser aguantarte a ti Aquí en el medio del pasillo Joder Habla No claro tio Porque te van a matar Mira Ya se que me van a matar Pero si ya lo se Me digo que aguantéis Y yo no existo Pero porque no entras? Porque entro y esta davante del negro Ah muy bien Seguid aguantad sin mi No lloreis por mi Yo os doy apoyo moral Estoy reviviendome pero esta de pie Es que me van a volver a matar No me revivais Estoy andando hasta ahora? Que? Estoy andando Eh... Te acabo de estar de apartida Bien perfecto Que guay no? No puedes volver a entrar? No Yo os doy apoyo desde aqui No puedes volver a entrar en serio? Alex? No no Mata Mata Venga hacia abajo Venga hacia abajo Hay algo ahi? Han tirado algo? Yo hago de cochin Venga chicos Vamos el hijo de cochin Dios! No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Si tuviésemos monos Si estoy muerta Que me has dado los monos ahora? Veis como el queer revive Si es que No veo